Juegas con las esperanzas, juegas al bueno en la batalla Creas mentiras a tu espalda, rompes con el sueño y la confianza Y tú, ¿qué puedes creer si no ves? Y tú, ¿qué sabes? Lo que es, ¿qué no ves? No creas todo lo que dicen, no juegues siempre al ratón No esperes que lo pinten por ti, la vida tiene mucho color Pides mundos en porciones, alejas al hombre del hombre Creas conflictos y miserias, rompes con lo humano y la conciencia Y tú, ¿qué puedes creer si no ves? Y tú, ¿qué sabes? Lo que es, ¿qué no ves? No creas todo lo que dicen, no juegues siempre al ratón No esperes que lo pinten por ti, la vida tiene mucho color Y la verdad está aquí, está allá Como la quieras tomar, siempre será lo que puedas crear Y tú, ¿qué puedes creer? Y tú, ¿qué sabes lo que es? Dominas conductas inadecuadas, dominas el hacer con vigilancia Creas perspectivas imaginadas, rompes el silencio y lo verdadero Y tú, ¿qué puedes creer si no ves? Y tú, ¿qué sabes? Lo que es, que no ves La verdad está aquí, está allá Como la quieras tomar, siempre será lo que puedas crear Vuelgas con las esperanzas Creas mentiras a tu espalda Divinas dos impulsiones, alejas al hombre del hombre Creas conflictos y miserias, rompes con la mano de la conciencia La verdad está aquí, está allá Como la quieras tomar, siempre será lo que puedas crear Y tú, ¿qué puedes creer? Y tú, ¿qué sabes lo que es? En el primer lugar, siempre será lo que puedas crear